Muy buenas a todos, soy Ángel y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de The Evil Within. Bueno, el último que vimos fue en este bosque a un faro que andaba por ahí, que transformaba a la gente en infectados, los metía con alambre de espino, les hacía sacar cosas por las cabezas, una cosa muy horrible. Ahora tendría que pasar, ahora se supone que tengo que pasar por ahí, lo que pasa es que tengo a este bicho, ahí que está vigilando y que no se da la vuelta ni a la de tres, no, no, es que está ahí y todo el... No, no, es que no, no se mueve, a ver si lo logro despistar un poco con la botellita, a ver, a ver si se da la vuelta, sí, 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 se da la vuelta, se da la vuelta. ¿Se lo puedo pillar de espaldas? ¡Toma! ¡Muerde! ¡Hala! Ya está, hala, arde perra. ¡Eh, magnífico! Vale. Mira, otra batalla más por aquí. Mira, más cerillos. ¡Ay! ¡Hostia, no puedo llevar más! Balas de pistola... ¡Hostia, puedo saltar! ¿Puedo saltar por aquí? ¿No hubiera hecho demasiado ruido esto o no? No, va, da igual. No se han enterado. Aquí, aquí hay alguien. Así le cobro... Lo logro despistar. No estará por... Está ahí. Vale, parece que se ha dado... Está ahí dando la vuelta. A ver si lo pillo de espaldas. Venga. ¡Ah! ¡Toma ya, otro más! ¡Perfecto! Vale, pillamos el líquido verde este. Y... Quedamos el cuerpo. No vaya a ser que vuelva a levantarse por... Así, for the lol. Aquí. Y esto es... Fragmento del mapa 2. Vale, bueno. Otro fragmento más. Otro cadáver que quemo. Yo cadáver que vea... Cadáver que quemo... No vaya a ser que... Por algún casual... Se despierte en plan ahí... Hola, ¿qué tal, monso? Voy a matarte. Eh, 200 de líquido este. Esto... Una llave. Vale, ok. Coño. Eh, joder. Mierda. Ah, hostia, mira. Un cable, un cable. Espérate. Voy a hacer una cosa. A ver si viene. Ven aquí. Ven. Cércate a mí. Vamos. ¡Pum! Vale. Perfecto. Vale. Cuatro balas de pista. Bueno, tengo diez balas. Seis en el cargador y cuatro más. Bueno, cinco balas más. Quinientos del... Del líquido verde para mejorar cosas. Y, hostia, bueno. Bueno, vamos a irnos por... Por aquí. Hay uno... Hay un tío por ahí. Así que a ver si consigo pillarlo. Si tengo suerte. Ah, bien. Perfecto. Vale. Magnífico. Vale. Echarramos al cadáver este. Vale. Bien. Buena. A ver si pasando por aquí. Mira, aquí hay un cable que podría utilizar para hacer una trampa. A ver. Aquí parece que no hay nada. No. A ver si... Si me ando un poquito por aquí. Una botella. Una botella. No hay nada por aquí. Vale. A ver si no... No sale nada por aquí. No hay nada por aquí. Ah, mira. Míralo. Vale. Más líquido verde de este. Hostias. Este me ha pillado. Bueno. Pero por lo menos se ha tragado la trampa ahí. A ver si con esto logro engañarlo. Voy a hacer la 13-14 y... Hostias. Coño. Oh, mierda. Tiene necesaria ese. Joder. Ay, Dios. Ay, joder, bach. De verdad. Hostia, mal... Oh. Vale. Un tiro en la cabeza. A ver. A ver. Vale. Vale, vamos a este... y este también... Dios, joder, me he tenido que... que tirar de balas, coño, porque me han pillado. Ay, a ver... tengo que... Ay, mira, un... cable de trampa. A ver, espera, espera. Esto no se puede quemar. Estos bichos... Vale, es... Joder. Oh, vaya. Vale. Joder. Vale, menos mal. Estaban ahí y se iban a despertar, eh. Vamos a seguir aquí, dándole vueltas a la manivela esta. Eh, punto de control. Ah, bueno, bien. Vamos a mirar en la caseta esta de madera. A ver... Vale, dos balas de pistola. Bueno, siempre están bien. Y lleno. Ostia, tengo... tengo aquí los... Las jeringuillas a tope. Y aquí, fragmento del mapa 3. Ostia, a ver... Uy, hay un montón de... Me parece que por ahí hay un montón de gente. Cielo Santo. Son cadáveres ahí crucificados. Así me gusta. Vosotros a lo vuestro. Pues vamos a intentar pasar aquí... Todo lo sigiloso posible. Ahí hay un plan... En plan sigilo, plan aquí... Solid Snake. Y joder, mira. Ostias. Un potrillón por ahí. Ahí, mira. Un... Líquido de ese. Vale, aquí... Ahí en el puente hay uno. Ahí en el puente hay uno. Vale, vamos a pasar rápido. Ya está. Mierda. Mejor me largo de aquí. Ostia, me gusta la voz de... El tipo de actitud que tiene aquí el protagonista. Porque es el tipo de no estar asustado de nada. Es el tipo de decir... Ostia, me están persiguiendo. Vaya, por Dios. Mira, vaya... Vaya, que lástima. Coño. ¿Qué haces? Bueno, si no... Haciendo todo esto, claro que no está asustado. Bueno, hemos acabado con el capítulo 3. Bueno, digo... Con el capítulo 2. Me he equivocado. Bueno, hemos hecho aquí esta parte. Esto... Vamos a guardar la partida. A ver... Este... Aquí. Yo voy guardando en un par de... En un par de archivos... En dos o tres archivos diferentes. Porque a lo mejor... Yo que sé... Alguna partida se queda mal grabada o... O pasa por cualquier cosa que pase... Poder volver un poco atrás. Vale. Ya con esto... Lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo episodio... Continuaremos en el siguiente... Siguiente capítulo. Que es el capítulo... Será el capítulo 3. Continuando por la historia y... Y viendo que... Que es todo lo que pasa. Y viendo todo el misterio que ha convertido... Que ha acabado con el mundo. Pues bien. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos... En el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.